Y aquí estoy yo dando una explicación cuando uno debería por qué darla, soy normalmente alguien quien nos da explicaciones, a menos que sea bien importante, pero bueno. En mis redes sociales me empezaron a decir hace varios meses cuando yo subí un video que había comprado unos chafarines, ahora sé que son chafarines, en 250 pesos y yo dije que eran ternurines. Y bueno, les voy a resumir la historia súper, súper rápida. La historia es de que un día fuimos a Valderas mi novio y yo, entonces vimos muchos carritos de Hot Wheels por todas partes y no solo eso, muchos ternurines. Por donde volteabas había ternurines aquí, allá, enfrente, atrás, por todos lados y nosotros no sabíamos qué eran. Y pues ahí vamos nosotros de ilusos, preguntando, ¿cómo se llaman? ¿Qué es eso? No, que son ternurines. Todos los locales nos dijeron, son ternurines. Nosotros no sabíamos, preguntamos el precio porque a mí personalmente sí se me hicieron bonito, ¿no? Cuando los virgias están bonitos y yo los había visto en memes, pero yo no sabía de dónde eran, si eran de alguna caricatura o no sabía absolutamente nada. Y pregunté por uno que me enamoré. Y bueno, yo no sé cómo algo tan pequeñito cuesta así de caro. En fin. El chiste es de que ya después de ir a Valderas fuimos ahí por el centro y entramos a unos locales que nos llamaron la atención, ¿no? El chiste es de que ya estando ahí vimos los sets de familias y preguntamos y nos dijeron, son ternurines. Y nosotros caímos y nos los vendieron en 250 pesos. Bueno, ahorita tengo aquí, de hecho mi novio me regaló un montón, creo que toda la colección, menos los elefantes. No, los changuitos. Son los que no me gustaron. Pero, este, pues imagínate, tú ves una caja de estas y todo el mundo te dijo, son ternurines, caes redondito y los compras, ¿no? Y dices, no, pues están súper baratos, uno cuesta casi eso. Y ya, no, entonces yo dije, bien contenta, subí mi video y dije, ay, hay ternurines a 250 pesos. Aclaración, no sabíamos, ya, ahora lo sabemos. Y bueno, después de haber comprado casi todos, este, yo por ejemplo me compré, este, mi primer set fue la familia cabra. Este fue mi primer set, o sea, ya, la mayoría, o sea, ya tenía un montón de cajas y, este, y lo saqué. Este, ¿por qué lo voy a regalar? De hecho tengo por ahí su, su plajecito. Para ponérselo. Y, y bueno, esa sería la historia, ¿no? Prácticamente. Pero sí, todo el mundo me empezó a decir, son chafarines, son chafarines, son chafarines. Y nosotros dijimos, ¿cuál es la diferencia? Es que tú ves un chafarín y un ternurín, si no sabes, y los ves tan bonitos y bien hechos, algunos que están muy bien hechos. Entonces, a nosotros nos gustaron. Entonces, a mí prácticamente, pues, 250 pesos para mí se me hizo muy barato, ¿no? O sea, yo sé que para otra gente tal vez sea un precio elevado, ¿no? Ya comparando precios en Aliexpress que la familia te sale mucho más barata y a veces vienen cuatro familias, o sea, son de cuatro, no de tres. Entonces, pues, siento que es un buen precio. Pero ya después, como de dos meses, dos meses después nos enteramos cuál era la diferencia, ¿no? Y, pues, después de haberme comprado el de, el, en mi primer set que fue de chivas o cabra, no sé qué hizo. Chivas, ¿no? Este, decidí comprarme otro y otro y otro y otro set. Y, pues, este set lo compramos entre mi novio y yo, porque sí está muy caro, muy, muy caro. Bueno, este, ya después de que lo compramos, vimos que en Amazon ya lo vendían como en 800 pesos. Nosotros lo compramos en 1,300, pero bueno. Este, quiero comprarme el nuevo, el de este año, pero está carísimo, entonces sí, no voy a esperar hasta que vuelva de precio. Tengan mucho cuidado porque ahorita es cuando están más estafando y engañando a la gente como a nosotros de que son originales, ¿no? Cuando los originales son los Silvanian o los Calicootter, ¿no? Bueno, ahora ya lo sé, después de muchos meses tuve que aprender a la mala y me acabo de comprar uno nuevo que, bueno, va muy, no lo he, de hecho no lo he abierto. Bueno, se lo voy a abrir a ver qué tal. Me la pasé leyendo todos los comentarios, así investigando las mejores tiendas donde llegara bien los paquetes. Y en efecto, este vendedor sí los manda, ay, sí los manda con cajita. Ay, me faltó de aquí. Este vendedor sí los manda con cajita. Entonces, sí recomiendo esta tienda. Ojalá que venga, que no venga vacía porque de verdad no lo he abierto. Ya que tengo nervios. Ay, sí, tiene muy bien empaquetado, mira. Ay, está bien bonito, creo que sí. Está chulo de bonito. Ay, yo quiero abrirlos. Aparte, quiero presumir. ¿Por qué no? Es que de verdad estoy súper obsesionada. Yo no sé, a mí me gusta todo lo del terror. No sé por qué caí en la mercadotecnia, pero bueno. Por si lo quieren comprar, lo venden en Hopel. Y aprovechando, ¿no? Sí, presumida. Este, lo venden en Hopel. Y créanme que está súper bonito. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos. No sé cuándo vuelva a hacer otro video. Tiene un buen que no hago videos. Así que, hasta luego.